La experiencia mundial, la experiencia internacional, la capacidad técnica y económica de Urbacet, juntada al conocimiento que tiene de 25 años Valango, de la ciudad de Guayaquil, es lo que nos permite estar hoy día con ustedes y entregarle esta flota. Esta es una nueva etapa de Guayaquil, donde aspiramos a cubrir el 98% de la ciudad. Se incrementó el personal también en un 33%, eso significa que tenemos más personas con empleo llevando la comida a su casa, a sus familias, y van a cuidar su trabajo y van a cuidar a Guayaquil también. La tarea de mantener limpia Guayaquil recae en los guayaquileños, en los guayaquileños que están en Urbaceo y en los guayaquileños que están en la calle de Guayaquil. Ese es el compromiso de todos, Urbaceo, el municipio de Guayaquil y la ciudadanía de Guayaquil, todos comprometidos por la limpieza de nuestra ciudad, para que siga siendo la perla del Pacífico. Tenemos como ciudad, número uno, el mejor sistema de recolección de basura y manejo de desechos sólidos del país. Es un gran trabajo, un gran trabajo de Guayaquil para Guayaquil, por los siguientes siete años de Guayaquil, donde todos aspiramos a tener nuestra ciudad siempre limpia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!